Buenos días a todos, en primer lugar bienvenidos a la Cámara de Comercio de Resistencia, agradecer el acompañamiento de la prensa, estamos en este día muy contentos de poder presentar la Expo Living junto a los socios de La Bella, también agradecer la presencia del Ministro Sebastián Lifton, de Maya Wolfing del Banco del Chaco, también del gerente del Banco del Chaco que nos acompaña, y bueno, de la familia de Robaina que está organizando la decimotercera edición de la Expo Living, la verdad que es un orgullo para nosotros poder estar acompañando esta edición, al igual que otras que se han hecho, es muy importante que un socio nuestro que produce, que fabrica acá en la ciudad, esté llegando al consumidor final con precios realmente accesibles y directo de fábrica. Básicamente, nosotros somos una PyME industrial que estamos radicados en el Parque Industrial de Puerto Tirol, que nos dedicamos a la fabricación de colchones, sillones y juegos de living. En esta oportunidad hacemos el lanzamiento de la decimotercera Expo Living, que se va a realizar desde el día 4 al 9 de julio, en todas las instalaciones, en todos los locales comerciales de la empresa La Bella, sumando también un nuevo punto de venta que se va a estar inaugurando sobre Ruta 16, en la entrada del Parque Industrial. Esto se da también, toda esta posibilidad se da mediante el acompañamiento que se da desde el Ministerio de Industria, que nos brinda todas las herramientas que el Ministerio tiene para hacia con las PyMEs, donde uno como empresa tiene las posibilidades de acceder a todas las herramientas que nos brinda desde el Ministerio, y también a un banco que está presente con una buena financiación y a una buena tasa, y que eso hace que entre las herramientas que tiene el Ministerio y las tasas que tiene el banco y un buen producto que realiza la empresa La Bella, podamos llegar con un buen producto y una buena financiación al consumidor. En esta nueva Expo Living se van a encontrar con productos de tendencia, vamos a mostrar los nuevos productos, nuevos catálogos, nuevos sillones, nuevos juegos de living, con también nuevos catálogos de telas, porque muchos clientes nos están preguntando, ya están ansiosos y quieren saber cuáles son los nuevos modelos, y bueno, decimos que en esta semana ya vamos a empezar a mostrar un poquito ya de adelanto de lo que va a ser la nueva Expo Living. Le voy a recordar cuáles son las direcciones donde nos pueden ir a visitar. Aquí en Resistencia es en Avenida Castelli, 2310, tenemos una sucruzal, tenemos otra ahí enfrente, muy cerquita, Avenida Castelli, 2305, tenemos también en la calle Artur y Lías, al 410, tenemos otra por Avenida Sarmiento, al 905, y ahora estamos abriendo un nuevo salón de exposición, que va a ser sobre Ruta 16, el kilómetro 24, sería en la entrada del Parque Industrial de Puerto Tirol, y también vamos a hacerlo en la ciudad de Corrientes, en nuestro local que está por Avenida 3 de Abril, 1570. Bueno, como les decía, les vuelvo a recordar la fecha, desde el 4 al 9 de julio, vamos a hacer la exposición de nuestra Expo Living.